Hola, soy Angélica Martín y este es mi estudio. Angélica Martín te ofrece la posibilidad de tener una papelería de alta calidad artesanal para que el día de tu boda marques la diferencia. Me inspiro en la historia de ellos desde que se conocen. Yo lo que le pido a las parejas es que me hagan una redacción individual de cómo se conocieron y cómo es su historia y cuáles son también sus aficiones. Y después de tener toda esa información lo que hago es juntarlas para poder crear una invitación o una papelería afín a ellos. Aparte de la invitación de boda, lo que les ofrezco a los novios después de haberla desarrollado es llevar ese diseño al resto de los complementos, como es los meseros, las tarjetas de agradecimiento y el sitting plan. El sitting plan marco la diferencia porque no realizo diseños estáticos, sino que recreo una historia para que los invitados durante el cóctel vivan una experiencia diferente. Cuando decoramos una finca nos focalizamos en el diseño de la invitación de boda porque es la que va a marcar el estilo que los novios han elegido. Cuando contratan a Angélica Martín lo que quieren es tener una boda única, una boda que marque la diferencia y que todos los invitados recuerden. Cuando unos novios vienen a mi estudio lo que buscan es una papelería que se identifique con sus sentimientos y sus emociones. Para realizar la papelería es fundamental tener materiales de alta calidad para luego obtener un resultado óptimo para un evento tan importante como es una boda. También hay papelerías que podemos utilizar otros formatos como cartón, madera, tela... Bueno, las invitaciones las podemos hacer en díptico, tríptico o tarjetón. Vamos a hacer un díptico. Que los dípticos, si hacemos una invitación de 15 por 15, sería 15 por 30. Los cortamos a 15 y esto nos mide 30 centímetros. A esto le vamos a hacer un hendido a 15 centímetros. Y ya tenemos nuestro díptico. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle una portada y el interior. Para eso, como tenemos 15 por 15, vamos a poner 14 y medio por 14 y medio. Bueno, lo que vamos a hacer es darle un relieve. Hay muchos relieves de estos. Lo que vamos a hacer es darle color. A esto le ponemos cinta de doble cara. Y para dar un toque más de luz le vamos a meter una cinta. Es importante hacer la lazada siempre al revés para que nos quede el lazo recto. Y ya tendríamos esta invitación. Solamente haría falta ponerle el texto. Vale, ahora lo que vamos a hacer es darle un toque diferente a lo que es la portada. Vamos a desestampar nuestro dibujo. Ahora lo que vamos a hacer es darle unos polvillos. Tenemos que poner siempre algo debajo para luego recogerlo. Lo que tenemos es esto. Esto luego lo recuperamos. Para eso le vamos a dar un poco de calor. Lo que hemos utilizado como base es una cartulina. Que tiene unos 250 gramos. Que como veis cuesta doblarla. Que es para que tenga consistencia la invitación. Luego hemos utilizado tanto para esta como para esta otra invitación. Una tinta que es base al agua. Que lo que hemos hecho es envejecer. Y en este caso hemos hecho oscurecer. Aquí hemos trabajado dos tipos de relieves. Uno en seco y otro con polvos en caliente. Luego lo que hemos utilizado como complementos son cintas de raso. Es fundamental tener una máquina para cortar. Luego si queremos darle un toque diferente a nuestras invitaciones. Bien, podemos utilizar sellos predeterminados. O encargar nuestros sellos. Con estas herramientas y con estos materiales podemos realizar una papelería fácil. Los talleres que se han preparado para novios es saber utilizar las herramientas. Y saber que materiales deben utilizar para realizar su papelería. Como por ejemplo estos cuadros. En cada tarjetita viene una dedicatoria para los padres. Y para terminar os invito a todos a que vengáis a mi pequeño mundo. Para que descubráis todas estas maravillas que vosotros mismos podéis hacer con vuestras manos. Y para terminar os invito a hacer con vuestras manos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!